Es más fácil, si ven la diferencia de que el anterior tenía un timón, el maneja con un timón Aquí enfrente de nosotros tenemos el volante y luego el acelerador y de frenos Entonces aquí, si mires para acá, aquí está la llave para iniciar o para apagarla Acá abajo de mi pie está el pedal de gas para que empiece Entonces, si miras aquí en el pedal hay tres botones El primero de arriba es para subir los pulsos para arriba Y luego si escuchas el botón abajo, se baja Y ahora vamos a conducir la patineta para adelante Y luego la levantamos con el primer botón que está aquí en el pedal Y le echamos ¿Qué práctica hay como que guardar como la distancia cuando tú vas a doblar? ¿Cierto? O sea, cuando hiciste el giro ¿Cómo te fijas tú la distancia que no golpees del lado que no ves? Oh, qué grande que se ha invertido en el primer reloj ¿O sin el palet? Sí, es que no se desunicante sin hacer el movimiento O sea, Kevin, ¿cómo calculas tú la distancia cuando vas a ingresar la curva que tomaste? O sea, para ingresar los tres pales Aquí en la patineta caben tres montes de pales Entonces lo que vas a hacer, vas a tomar en cuenta esos tres pales O tres pales de distancia Montados, porque no ves que están montados Ajá O sea, bueno, los tres pales Tienes que tomar eso en cuenta cuando vas a girar o cuando vas a doblar en un lugar ¿Te enseño? Sí, dale Ok, ok O sea, calcula la distancia como de tres pales O sea, como si tuvieras tres pales Ok, ahora, enséñanos ahora sí Cómo se apaga, apagala, en total apagada Ahora sí, desde cero Desde el principio Porque primero vamos a empezar a prender la troca Y luego después de prenderla tenemos que firmar nuestro nombre aquí para Ah, aquí también como los forks, ¿cierto? Sí, aquí está la hojita Nombre, fecha, tiempo, todo eso Y después de que hagas eso Ya puedes iniciar Entonces vas a poner tu pie en el pedal Agarrar el acelerador para adelante Y ya estás ¿Para atrás? Para atrás, nomás la jalas para atrás Para pitar este botón rojo A huevo Ya haces todo Ya haces todo Así de simple, mi gente Hey, Kevin ¿Cuántos tipos de forks sabes manejar tú? Yo soy certificado para manejar tres tipos de forks Está el stand-up Que es de te paras Y el sit-down Cuando te sientas Luego está el este, la patineta El largo que tienen los forks largo Este que estamos aquí Sí Tú hiciste aquí algún curso ¿Cómo aprendiste esto manejar? Bueno, para empezar a trabajar aquí en esta compañía específicamente Tuve que tomar clases Tuve que tomar clases un curso Tuve que pagar 200 dólares Mi bolsillo Y después me enseñaron un tipo de forks Entonces aquí me enseñaron los demás Y era gratis aquí Y hasta pagaste en vano Así que a mí me pasó a mí ¿Cuánto tiempo tienes tú trabajando en la empresa? Yo casi este año llevo cuatro años ¿Cuatro años? Cuatro años ¿Cuántos años tienes tú? Veintiún años Veintiún añitos ¿Cuánto te pagan aquí por hora? Ah, 22 a 23 Dependiendo, dependiendo Bueno, mi gente, ya vieron Tiene veintiún añitos ¿Está trabajando qué? ¿De los 17? Ya, empecé a los 18 Está trabajando desde los 18 años O sea, que este tipo tiene buen dinero ahorrado El otro, el que estaba El que estaba el compañero explicando Es de tres pales Si lo ven que este es de dos pales Este es un poco O sea, es pequeño Además le caben dos pales abajo Y dos pales arriba Eso lo voy a mostrar más de cerca Este es más fácil Si ven la diferencia De que el anterior tenía un timón Él maneja con un timón Este aún es más fácil Si lo ven, miren Miren las palancas que tiene acá El pito Para adelante Este sí lo sé manejar Vamos a ver si les hago un pequeño video Para adelante y para atrás Un poco más fácil Aquel tenía el timón O sea, el compañero estaba montado con el timón Este Miren Bajas Miren aquí Pito El Ford Lo Ford Sube Baja Miren Hacia adelante O sea, el manubrio este, miren Este manubrio Hacia adelante Lo hace adelante Este hacia atrás O sea Si lo echas hacia acá Hacia adelante Él rueda Si lo echas Hacia atrás Él se echa hacia atrás Si ven Aquí los botones son similares Los botones de aquí Son similares a los botones de acá Es normal Y si vas a girar Digamos Vas a girar hacia la izquierda Coge Giras Mueve el El mando Este es un poco más fácil Les voy a mostrar por acá Ustedes miren La palanca Va así Si ven Ustedes nada más lo bajan Y lo echan hacia adelante Miren Sin necesidad de estar montado Yo estoy abajo Para tú manejarlo Te subes aquí En esta Como en esta base Que tienes aquí Cierto Tú pones los pies Te subes Miren Esta palanca que tiene aquí Tú la echas Hacia abajo Como te estaba explicando Miren Los mandos Pito El Ford Sube Miren Si lo Si lo ven Miren Lo voy a ver Lo voy a hundir el botón acá Y él sube Si ven Como se va despegando el piso Ahora Como va bajando Como va subiendo Como va bajando Es similar Al que Al otro Lo enciendes aquí Y ahí empiezas todo Te puedes montar De las dos formas Si eres derecho Obviamente Lo puedes manejar Así de derecho Si eres izquierdo Te puedes subir Si ven De las dos formas Tienes dos palancas Por lo mismo Si ven Lo despega Este está un poco duro Mira 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 El salón A Si ven El botón Nada más Naturalmente Hey People Es sencillo Con este video Esto es lo que le mostré yo pagó el compañero 250 porque la experiencia haciendo el curso obviamente te da un poco experiencia al tú manejarlo pero obviamente al tú ver un vídeo y volverlo a repetir el vídeo ya tú vas con más experiencia de no saber nada hay gente ya saben otro vídeo más para el canal si les gustó darle like vamos a estar viendo con que otro forklift hacemos un vídeo le gustó dale like